Le tengo a decir las notas del libro, la verdad, que aún no vamos a empezar ya. Si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, si, la, la. Si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, la, sol. La, si, sol, la, si, do, si, sol, la, si, do, si, la, sol, la, re. Gracias, profe.